Hoy nos encontramos en la Mancunidad para presentar el 12º Festival Reviso Flamenco, en este caso de Almachar. Y en esta ocasión se rinde homenaje al cantador Juan Breva tras el centenario de su muerte. Y darle la enhorabuena tanto a la Peña Flamenca como al propio ayuntamiento por el trabajo que están haciendo a lo largo de todo el año. Donde hace que Almachar y por ende la comarca de la Zarquía seamos un referente en todo el tipo de tema cultural. Y por eso quiero agradecer esa labor que están haciendo a lo largo de todo el año. Mantener un evento de este nivel cuesta mucho más de lo que la gente se cree. Eso es gracias a que los amigos del flamenco se le ocurran. Son un grupo impotentísimo en Almachar, es referente en el mundo del flamenco, en la Zarquía, incluso en Andalucía. Y veis que, bueno, las juntas directivas van cambiando, pero siguen peleándolo. ¿Con esto qué quiero decir? Que este evento cuesta mucho trabajo encajarlo en presupuesto, con patrocinadores. Traen dos pedazos de espectáculos para este sábado, día 30 de marzo, y el siguiente sábado, 6 de abril, a las 10 de la noche, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Este año se va a pedir una mínima colaboración, que es para eso, para seguir manteniendo este nivel del evento. Los propios socios de la peña son 3 euros, pero para el pedazo espectáculo que es, y una colaboración mínima de 5 euros. Y, bueno, son dos espectáculos de dos horas de flamenco de calidad en directo, que merece la pena que todo el aficionado venga a Almachar a verlo. Entonces, estos dos sábados somos el epicentro del flamenco de la comarca, creo que de la provincia también. El sábado 30 de marzo, que es que Linares viene aquí a, viene a Almachar a cantar. Linares, que es una, es un centro de flamenco de primera orden, y vamos a traer una muestra de cantadores extraordinarios. Isco Heredia, un cantador con mucha proyección, que ha ganado muchísimos premios. José Castro, que ya tuvimos el gusto de escuchar en nuestra peña, que es un cantador fabuloso y también con mucha producción, proyección. Y también José Leta de Linares, que, bueno, se agotan los calificativos porque es un cantador de la época de los famosos, de Camarón, de Lebrijano, en fin. Un cantador veteranísimo, con un sello extraordinario. Y van a estar acompañados por la guitarra de Juan José El Calao, que es un guitarrista muy bueno, que ha aprendido de los grandes maestros, del Niño de la Palma, en fin. De una serie de tocadores de primer orden. Y esto lo vamos a tener el día 30 de marzo. Y os invito a todos a que estéis allí, a que disfrutéis de este espectáculo único. Seguro con la segunda noche, la segunda noche, el 6 de abril. Empezaremos con la entrega del PIN de Oro. Este año se homenajea a Curro. José Gabriel Portillo Palma. Curro ha sido presidente anteriormente de la peña. Pero además porque es una persona muy inquieta, muy activa y un gran cantador. Y seguiremos con el espectáculo de Salvador Pendón, El Canario más Sonoro. Este espectáculo conmemora el centenario de la muerte de Juan Breva. Que fue el año pasado, pero bueno, estamos todavía bastante cerca. Y entonces Salvador Pendón tuvo la feliz idea de crear este espectáculo, que es la biografía en sí de Juan Breva. Entonces aquí se canta, Virginia Gámez canta los temas de la trini, cuando Juan Breva conoció a la trini. También cuando Alberto Torres a la guitarra con Rubén hacen los temas exactos y precisos que se oyen en las grabaciones de Juan Breva. Río Cabrillana los canta con toda la melodía que Juan Breva le podía aportar y que ellos han podido coger, claro. Y Salvador Pendón es el narrador. Se hace esta apuesta y lo del nombre, mucha gente que no es del pueblo no lo entiende mucho. Reviso es la pasa de máxima calidad que podemos tener los agricultores de Almachar. Y por eso se le pone este nombre tan grande para los almachareños a su ciclo flamenco. Almachar hace una apuesta por este 12 Reviso Flamenco, pero yo siempre digo que esto no hubiera sido posible sin que los amigos del flamenco hayan estado y sigan estando ahí. Es verdad que desde hace 12 años eso me parece que ya es la tercera vez que cambiáis de junta, pero que se sigue trabajando igual de fácil con todos vosotros. A mí como concejala de fiestas y además sumo cultura, porque el compañero no está, no me queda otra que invitar a toda la comarca de la Axarquía, a la gente de la provincia, a que el sábado día 30 y el sábado 6 de abril estén con nosotros, que de verdad en Almachar se vive el flamenco de una manera muy distinta, porque se vive desde el respeto a los artistas, la Casa de la Cultura se escucha estupendamente el flamenco, e incluso a los que no entendíamos, y yo lo he dicho siempre, tanto el flamenco, ellos nos lo han hecho entenderlo. Así que os esperamos por allí el sábado 30 de abril, el 30 de marzo y el 6 de abril. Gracias.